¿Qué le está haciendo a mi auto, señor? Oiga, usted tiene que sacar el auto de acá. ¿Y por qué lo voy a sacar? Tiene que retirarlo porque este es un estacionamiento para gente normal. Y usted no es normal, usted es discapacitado. No puede estacionar acá. Pero si yo vengo al gimnasio aquí, ¿cómo? Y me estaciono donde quiero. Yo vengo al gimnasio y esto está desocupado. Yo no soy un vidente para saber si viene una persona normal a estacionarse. Oiga, señora, aquí está bien delimitado que es un estacionamiento para gente normal, no para discapacitado. Ya con la señalética usted debería respetar eso. No, el que no está respetado soy tú. Porque yo en mi tiempo libre me puedo estacionar donde quiera. Tú eres el que no respeta a la gente. ¿Cómo que yo soy el que no respeta a la gente, señora? Usted está en un estacionamiento para gente normal y usted no es normal. Eso es una falta de respeto, además es ilegal. Yo lo estoy grabando y lo voy a subir a YouTube. Déjame eso, yo estoy en mi tiempo libre, vengo del gimnasio. Yo pasé N rato buscando un estacionamiento para gente normal. Porque mi polola no está embarazada y yo no soy discapacitado. Y tuve que ir a estacionarme por allá, por allá, súper lejos. ¿Por qué? Porque usted está estacionado en este lugar para gente normal. Yo soy adivino, yo soy adivino que tuve que llegar. Oiga, qué ordinaria, no entiende nada. Si yo llegué primero, vengo. No entiende nada. Vengo desubicado. Qué ordinaria usted, señora. Qué ordinario, vengo. No respeta nada. Ayúdame a subir, vengo. ¿Qué? Ayúdame a subir. ¿Qué? Que me ayudes a subir. ¿Cómo que ayúdame a subir? Una cosa es que esté mal estacionado, pero otra es que me tenés que ayudar a subir, vengo. Ayúdame a subir. Puta la cabra. ¿Sabes qué? Los discapacitados, güey, se aprovechan de la gente normal, güey. Tengo un poco. ¿Quieres subir? Sube, pues, güey. ¿Sabe qué, señora? Usted es una vieja ordinaria. Vieja seré, pero soy más decente que tú. Más decente que tú, más decente que tú. Circo Romano.